Conectando con Huawei Huawei es una empresa enorme con montones de líneas de productos, la más conocida es la electrónica de consumo, con sus smartphones, smartwatch, tablets, ordenadores, equipos de sonido, televisiones, etc. Pero es un proveedor muy importante en el mercado de la energía fotovoltaica si es que gracias a fusión solar de Huawei, podrás tener un autoconsumo de energía o reducir tu factura de la luz. Para ello tienes que ponerte en mano de profesionales de instalación y si eres un instalador o empresa y no estás certificado para las instalaciones de los equipos de Huawei, estás de enhorabuena ya que Huawei España va a realizar cursos gratuitos en los próximos días para que obtengas certificados de instaladores oficiales de Huawei. El próximo evento será el día 17 de enero a las 11 UTC más 1, tiempo universal coordinado, en el que será sobre solución batería Luna 2000, sistema de almacenamiento inteligente. El siguiente evento será el día 23 de enero del 2024 a las 11 UTC más 1, tiempo universal coordinado, sobre la certificación oficial de instaladores Huawei Smart PV. Y el último evento del mes es el día 31 de enero del 2024 a las 11 UTC más 1, tiempo universal coordinado, sobre la solución comercial e industrial, Huawei Smart PV, instalación, puesta en marcha y configuración. Por lo que si estás interesado no dudes en registrarte para poder acceder al curso de forma gratuita, dejamos enlaces de la web de registro y esperamos que disfrutéis y aprendáis mucho sobre esta formación. ¿Te ha gustado este vídeo? Pues aquí te dejo algunos más. Apoya este contenido con un me gusta, compartiendo el vídeo y dejando un comentario. Y sobre todo suscríbete al canal, para estar al de ahí con Huawei. ¡Suscríbete al canal!